Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo, estamos en Logros Televisión, estamos con Wilson David Mesa, un hombre que coordina lo que tiene que ver con discapacidad, estamos en la ciclovida, precisamente donde se, de alguna manera se invitan los muchachos que están en situación de discapacidad a que practiquen algún deporte. Wilson, nos alegra saludarlo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, de verdad que es muy bueno que este programa de Logros venga a esta ciclovía tan bonita y venga a que vengan y vean lo que una persona en situación de discapacidad ha hecho, ha transformado su vida. Bueno, y así como usted, hay varias personas ya con contrato dentro de la Secretaría, lo que tiene que ver con la inclusión que también es muy importante. Sí, la verdad le damos el agradecimiento a la Secretaría de Santiago de Cali y a la Alcaldía de Santiago de Cali porque le han brindado, le han abierto las puertas a las personas en situación de discapacidad. Hoy en día puedo decir que fui uno de los primeros discapacitados que don Carlos Arana le abrió las puertas aquí en la ciclovía hace 11 años. Hoy en día ya soy coordinador de la ciclovía y le hemos abierto las puertas a más de 30 personas en situación de discapacidad. Hoy en día tenemos aquí en la ciclovía, en toda la ciclovía, 30 personas en situación de discapacidad contratadas y están haciendo lo que les fascina. Qué bueno, qué bueno. Además porque es un buen vehículo de vida también practicar un deporte que muchas veces en situación de discapacidad las personas creen que hasta ahí llegaron, pero el deporte es un buen vehículo para salir adelante también. Sí, claro que sí mi hermano, tienes toda la razón. El deporte nos cambia la vida, el deporte nos transforma. Me pasó a mí, yo anteriormente consumía drogas, armas, vicios, había muchas cosas. Yo conozco el deporte y mi vida da un giro de 180 grados y se transforma. El deporte me abre las puertas en la ciclovía, el deporte me abre las puertas en la universidad, el deporte me abre las puertas para poder conseguir mi hogar con mi esposa, el deporte me abre las puertas en todos lados. Hoy en día trabajo acá en la ciclovía, hoy en día soy estudiante de la Escuela Nacional del Deporte, hoy en día soy deportista de selección Valle, de baloncesto, incluso ganamos ahorita en diciembre los nacionales. Entonces yo pienso que el camino, que el camino para que las personas en situación de discapacidad salgan adelante debe ser el deporte. Los invito a que cojan cualquier clase de deporte, para cualquier discapacidad hay un deporte. Qué buen mensaje, Wilson. Y ahora que se aproximan los Juegos Paralímpicos, donde también tenemos unos superhéroes en estas diferentes disciplinas que nos van a representar en París 2024 ahora a finales de agosto. No, claro que sí, mi hermano. La verdad que en este momento, este año que tenemos unos Juegos de París, es donde invito, hago el llamado a todas las personas en situación de discapacidad, que estén en sus casas, de que vean estos Juegos que van a pasar por Caracol Sport, de que es donde transforman sus vidas. Usted, tan rico es uno a hacer lo que le fascina y que le paguen por hacer lo que le fascina. Hermano, los invito a todos a que no se queden en casa, vengan acá y hagan deporte. Y que sepan que a través de la Secretaría del Deporte también hay programas especiales para la discapacidad. Claro que sí, mi hermano. Acá en la Secretaría del Deporte tenemos el programa que se llama INCALI, lo maneja Dianita Ortiz. Ahí tenemos actividades para todas las personas en situación de discapacidad. Tenemos un programa que se llama SLALO, también hay mismo en INCALI, que les enseñamos a las personas en situación de discapacidad a todo lo que tiene que ver con el manejo de silla, al día a día, a cómo deben vivir en una situación de discapacidad. Qué bueno. Pues, Wilson, lo invitamos para que usted curse también, valga la reunión de la invitación, para que lleguen cada ocho días a la ciclovía y aprovechen todos estos espacios, que son muy bonitos acá en la ciudad de Cali. Claro que sí, claro que sí. Los invitamos a todos. Usted sea discapacitado o no sea discapacitado, vengan a la ciclovía, los invitamos. Y acá tenemos actividades para todos. Tenemos actividades para personas en situación de discapacidad, tenemos actividades para los niños, tenemos actividades para los padres, hay actividades para los adultos mayores, hay actividades para todos. Aquí pensamos en todos, hermano. Vengan acá, no se queden en casa. Venga, disfruten de esta mañana soleada, de una mañana rica acá en la ciclovía. Vengan a que disfruten. Wilson, muy amable. Vale, papá, muchas gracias. Muy bien, ahí están las noticias positivas desde la Secretaría de Deporte y Recreación de la ciudad de Cali en Logros para Contar. ¡Suscríbete al canal!